El alcalde de la ciudad anunciaba hoy varios cambios en el equipo municipal de gobierno. Una remodelación a nivel funcionarial y de delegaciones que, según sus palabras, tenía pensada desde hacía aproximadamente un mes. Será el propio Maris Lara quien asuma provisionalmente la delegación de turismo tras la dimisión en la mañana de ayer de Maribel Morales. También se ha producido el cese de Yolanda Ramírez como sexta teniente de alcalde, que además ha sido sustituida por Francisco Cañestro la Delegación de Atención a la Discapacidad. Lidia García pasará a ocupar la Delegación de Atención a Mayores en detrimento de Encarnación Narváez que asume la Delegación de Consumo sustituyendo a Antonio Aranda. La Delegación de Patrimonio será para José Fabercerra, mientras que Rafael Lara será el nuevo delegado de contratación, concejalía que pertenecía hasta la fecha a María José Martín de Aro. También se han producido varios cambios en algunos patronatos y organismos municipales o en la Patrulla Verde y María José Castaño y Emilia Arillo han sido cesadas de sus puestos como cargos de confianza en las Delegaciones de Medio Ambiente y Tráfico, respectivamente.